... Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la 2 de Televisión Española, el programa ¿Qué grande es el cine? Hoy vamos a ver un western. Siempre que se pone un western, no sé por qué, a mí me parece que se transmite alegría, quizá porque es el género cinematográfico por excelencia, o por lo menos eso me parece a mí. Vamos a ver Billy el niño, uno de los muchos Billys el niño que ha hecho la historia del cine a lo largo de más de 100 años. En esta ocasión es una película del año 1941, 42, más o menos, quizá 41 el rodaje, y está dirigida por David Miller, y cuando en unas escasísimas ocasiones que esto me ha ocurrido, para mí es muy difícil, porque no sé si por haber sido amigo de David Miller y haber tenido una relación, digamos, bastante cercana, a lo mejor me voy a dejar llevar por eso, por la amistad, y voy a valorarlo más de lo que merece la película. O también puede ocurrir lo contrario, que por haber tenido esa relación tan cercana, pueda ser injusto. Pero David Miller era una persona, aparte de extraordinaria, y que era un hombre de la Metro, Goldin Meyer, que había hecho de todo tipo de películas, desde Vida de mi vida, hasta esa magnífica la historia de este costelo, o había hecho un western, que yo creo, siempre se lo he dicho, que es su mejor película, Los valientes andan solos, un western escrito por Dalton Trumbo, con Kirk Douglas, Walter Matao, Gina Rowlands, etc. Bueno, pues Un grito en la niebla, era una película que a mí también me parece que estaba muy bien, una versión de Backstreet, de La puerta de al lado, con Susan Hayward, yo creo que era un pionero, y uno de los que empezaron a hacer cine con un sentido muy claro de que el cine tenía que contarse de la manera más clara, con la exposición de relato más sencilla, y a poder ser en progresión. Yo creo que en esta película hay algunos de esos elementos, es un remake de una película que había hecho Kim Bidor, también en el año 31, diez años antes, está en un color, yo diría, en un metro color de Natalia Calmus, puro Natalia Calmus, como si estuviera coloreado a mano, como hacíamos de chicos y coloreábamos los colores, pero yo creo que es un director cuyas virtudes se ponen de manifiesto. Yo sé, y esto no es porque lo haya intuido, sino porque me lo dijo él, que ver la diligencia le marcó considerablemente, le produjo un impacto enorme a aquellos escenarios del Monument Valley, entonces cuando la Metro le propone hacer un western, evidentemente se va a la fuente más cercana y mejor que era John Ford. No es el Monument Valley exactamente, pero sí lo trata el paisaje como Ford en el Monument Valley, esas cabalgadas en planos generales, esos momentos que ya verán ustedes, cuando hay un funeral y un amigo tiene que ser enterrado, y lo pone delante de esas especies de mesas geológicas que tiene el paisaje. En cualquier caso, yo creo que es una película que he visto ahora, tiene el encanto de descubrir un Billy el niño, hecho además por ningún niño, porque Robert Taylor no era ya ningún niño en el año 41, pero un Robert Taylor con algunos momentos de una intensidad curiosa, pero sobre todo el estudio del paisaje, es una película casi como llena de arcilla, que la moldea el director en sus manos. Eduardo Torres Dulce, buenas noches. Hola José Luis, buenas noches. Tú eres un amante y un conocedor del western, hoy estáis aquí amantes del western, háblanos de este casi incunable que se ha visto apenas nada en ninguna televisión del mundo, esta película de Billy el niño. Sí, la verdad es que se ha visto poquísimo, hay versiones mucho más clásicas, como tú dices, desde la de Kim Bidor hasta la de Pekinpah, probablemente la que rompe la estructura más habitual, el zurdo, el zurdo de Arthur Penn también con Paul Newman, que es otro clásico con respecto a este mito y a esta leyenda. Tenemos a Juanjo Plansky, como siempre, sabe mucho de estas cosas y hará algunas precisiones al respecto. A mí lo que más me interesa de esta película, como tú has dicho, es el perfume del encanto que tiene de casi casi una película producida por la Metro, un estudio importante con el sabor de las películas de seriales o de serie Z. Tú dices que le influyó la diligencia, evidentemente buena parte de la película está rodada en Monument Valley, con las características que tú has dicho, pero luego la propia estructura de un guión extraño, un guión extraño porque el guionista Jim Fowler es un gran guionista, un gran escritor, y le da réplicas llenas de humor, algunas de acidez, algunas incluso de ominosa tragedia, que parecen imprevistas en un western en el que la estructura argumental es casi esquelética, propia de los westerns de serie Z o de los seriales, en lo que importante es lo que sucede y no cómo o por qué sucede en determinadas circunstancias. Aunque imprevistamente el final de la película se aproxima mucho a las películas de Raúl Wolfe tipo Colorado Territorio, porque hay una especie de fatum, la historia no se puede romper de alguna manera, y el destino trágico de Billy el niño está escrito, no desde el principio de la película, pero probablemente desde un momento determinado cuando ese hacendado inglés, que es en realidad Toonstone, aunque aquí le llaman Keating, han cambiado los nombres de los personajes históricos. Me temo que porque la Metro temiese a subir el departamento de algún tipo de reclamación, aunque había pasado ya realmente mucho tiempo, pero la guerra del condado de Lincoln dejó unas secuelas de carácter histórico y político en la zona en la que se desarrolló del sudeste americano, que por lo que sé y por lo que he leído en algunos libros, siguen perviviéndose, no en plan de vendetta, pero sí de vendetta histórica, con historiadores a favor de Billy el niño e historiadores en contra. Quizás, como tú dices, por lo más interesante sea eso, una película muy bien rodada, porque la verdad es que David Miller la roda excelentemente bien, y con el perfume y el encanto de una tarde lluviosa de pequeño, en domingo, en cualquier programa de doble, con ese técnicolor que, como tú dices, resulta absolutamente extraño. Yo cuando vi el logotipo de Turner al principio pensé que incluso la película podía estar coloreada, porque responde quizás a ese primer técnicolor de finales de los años 30 y de comienzos de los años 40. Lástima, y ya con esto acabo, que nadie se haya decidido a rodar, incluso en España, por si podía haber rodado, El bandido adolescente, una maravillosa novela de Ramón Sender, precisamente sobre Billy el niño, y que recoge todo el mito y también la presencia de lo hispano en esta saga, que tuvo una experiencia ciertamente importante, porque Billy el niño, como mucha gente que se movía en el sudoeste, sabía hablar español y hablaba español, que era otra de las características. Yo creo que es una película llena de encanto, con la pureza y la ingenuidad de las cosas que son muy frescas, no voy a decir virginales, porque el western nunca ha sido virginal, siempre ha funcionado sobre estereotipos, y que creo que a cualquier persona que le guste el western, una película narrada con eficacia y con rapidez, pues va a disfrutar viendo la película. Muchas gracias Eduardo, además me alegra enormemente coincidir contigo con él. Walls, Colorado, Territory, porque yo creo que es una película que tiene mucho que ver. En cambio yo le decía que hay una película de John Ford, que a mí siempre me recordaba la suya, que es Tres Padrinos, que tiene mucho que ver también con el paisaje desolado que saca a veces Miller en esta película. Aquí hay un plano que yo creo que Ford, no voy a decir que lo copiara, pero que es idéntico, y es cuando va a enterrar a Pedro, el mexicano Billy el niño, es un plano, y va prácticamente casi a restar en su tumba, es un plano muy parecido al que Henry Fonda hace en Maydard, en Clemente, en Pasión de los Fuertes, cuando va a visitar la tumba de su hermano pequeño al que asesina el viejo Clanton. Es verdad. Juan José Plan, muy buenas. Muy buenas noches. Aquí lo único que queda es que se llama Billy el niño, porque están cambiados todos, el amigo que lo mata, el sheriff, todo, el hombre que lo recoge, la Tucson, ¿no? Sí, yo creo que en este caso... Había un problema de derechos, por lo visto, al tener que hacer la película Petro. Probablemente habría algún tipo de complicación legal, ¿no? Sí, seguramente fue lo que hizo cambiar los nombres, porque si no, pues realmente nada, sería totalmente innecesario, ¿no? Bueno, efectivamente, como tú decías, es del año 1941, puesto que se estrenó el 30 de mayo, y de ese año, claro. Entonces, pues tiene gracia, puesto que está basada en una novela, y las novelas, claro, indudablemente el autor deja un poco libre la imaginación. Yo en este caso diría que muchísimo, ¿no? Pero su rayo, lo que acabas de decir, de que es una película, pues bien dirigida, con unos diálogos sobre todo, porque es lo que más, para mí, lo que más destaca en la película. Y después, tener en cuenta de que el propio autor de la novela, en la que está basada, que es la saga de Billy el Niño, o la leyenda de Billy el Niño, Walter Noblebar, pues en el año 1924, él fue a visitar el lugar donde estaba enterrado Billy el Niño, que es una región que se llama, la conocida en Forsume, por medio acre del infierno, donde estaban enterrados 12 forajidos, por supuesto. Cuando él llegó, no habían todos desaparecido, quedaba una tumba donde está él, acompañado de otros dos forajidos, pero indudablemente, tampoco están allí enterrados Billy el Niño, y es solo, pues digamos, que un reclamo, que ha sido un reclamo turístico. Lo curioso es que, en la vida de Billy el Niño, que aquí, digamos, que está muy novelada, o en algunos momentos se escapa totalmente a la imaginación del autor, tanto Pat Garrett como Billy el Niño, que comprende las edades que tenía, porque se falleció Billy el Niño cuando tenía 21 años de edad, o sea que Robert Taylor, pues bueno, hay que condescenderle, que es un prototipo de hombre que aquí no responde tanto a esa edad. Lo que sí, así como Billy el Niño, digamos que el folclore americano siempre tiene muchas canciones de gesta, Pat Garrett, curiosamente, no tiene ninguna dedicada a él, con lo cual significa que el forajido siempre se ha llevado, digamos, una cierta migración del pueblo. Y yo solo voy a leer un poquito de las tres primeras estrofas, después tendremos tiempo, de la famosa canción de gesta, que dice, voy a cantar...